Bueno, los trabajadores a propósito del hospital Cayo Ceballos de Sicuani, al enterarse de la presencia del ministro de salud, realizar una medida de protesta solicitando inmediatamente se desenvuelva, se les dé el presupuesto para el pago de los trabajadores impagos del sistema CAS del sector salud en la región del Cusco. ¡Cultivación de los ciudadanos! ¡Querén no jueces! ¡A ver, qué pasa! ¿Está la señora aquí? ¿Cómo se va a pasar a su estando ahí? Tras el arribo del ministro del MinSA a la Dirección Regional de Salud del Cusco, los trabajadores del hospital Alfredo Cayo Rodríguez realizaron una protesta, exigiendo la transferencia del presupuesto para el pago de los trabajadores bajo la modalidad CAS. Es que hay un cumplimiento de parte de las autoridades regionales y de la Dirección Regional de Salud. Ellos se comprometieron a solucionar el problema de los CAS cuando ya en el mes de abril alertamos, en el mes de abril vinimos a hacer las protestas, en el mes de abril alcanzamos la problemática que existe. Según el secretario general de los trabajadores del nosocomio de Sicuani, Domingo Cueva Ojeda, son más de 80 trabajadores, entre personal administrativo, médico y especializado, que serían despedidos el próximo mes por falta de presupuesto, un hecho que pone en riesgo el funcionamiento de diversas especialidades y áreas de dicho centro hospitalario. En el hospital Sicuani son 83 trabajadores que hacen más o menos un monto de 180 mil soles mensuales en remuneraciones, a los cuales ya se les ha dicho que se les va a despedir. La Dirección ha exigido que se despide al 50%. Hemos visto que en muchas áreas hasta el 100% de trabajadores son contratados, es decir, muchos servicios en el hospital estarían cerrando. El dirigente sindicalista responsabilizó de la crisis que se registra en los diferentes centros hospitalarios a los ministros de salud y economía, quienes no aseguraron la transferencia del presupuesto para el pago al personal CAS. Esto es responsabilidad del Ministerio de Salud. Si en la ley de presupuesto había esa prohibición, era el Ministerio de Salud que con recursos propios debía prever que a partir del mes de abril ya debían conseguir presupuesto a nivel nacional para pagar los sueldos de los contratados. A la exigencia de la transferencia para el pago de trabajadores CAS, se suma el pedido de dotar de mayor presupuesto para el mantenimiento del hospital de Sicuani, por cuanto funciona con diversas deficiencias. Y el problema en el hospital Sicuani se agrava porque es una unidad ejecutora nueva creada apresuradamente con un presupuesto ínfimo, empezó sus operaciones con 5 millones y hasta la fecha no hay dinero para pagar, por ejemplo, el arreglo del ascensor. No hay dinero para hacer arreglar el equipo de rayos X que se ha malogrado.